El de adiós Hoy es tiempo de escuchar pecador Que te llama el Señor, que te llama el Señor Que te llama el Señor, que te llama el Señor Que te llama el Señor, que te llama el Señor Que glorioso sea Cuando venga el Señor Al entrar por las cuerdas de aquellas pasiones que nos fue a preparar Al entrar por las cuerdas de aquellas pasiones que nos fue a preparar Aleluya 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 Amor, despegador, que Dios perdonará En la cruz he clavado, serán los pecados del más vivencredor En la cruz he clavado, serán los pecados del más vivencredor Porque triste será en el mundo traidor Cuando venga el día del fuego ardiente del juicio final Cuando venga el día del fuego ardiente del juicio final ¿Cuánto pronto va a venir su venida? Señor, es espere en mí Aleluya Glória a Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!